¿Qué onda señores? ¿Realmente los youtubers somos el cáncer del coleccionismo? Ya decir la palabra cáncer es muy fuerte. El Sol de México sacó un video hace un par de semanas dentro del Museo del Juguete Antiguo, específicamente entrevistan a Roberto Shimizu, que es el director de este museo, y él un poco manipulado comenta que los youtubers somos el cáncer del coleccionismo. Muchos de ustedes me estuvieron preguntando que diera mi opinión acerca de este video, y no solo voy a dar mi opinión, vamos a conocer más de este museo, ¿Qué fue lo que le robaron? ¿Y a quién le están culpando de este robo? Algo que me parece increíble, porque decir este tipo de palabras o culpar a alguien es realmente delicado. ¿Qué es lo que dice el reportaje del Sol de México? Vamos a ver las partes más importantes de este video, si ustedes quieren ver el video completo, ahí en el canal del Sol de México lo pueden ver. Importaciones, lo cual hacía muy interesante las piezas mexicanas, y es por eso que floreció muchísimo la juguetería mexicana, Lilia D, Platymax, Ipsa, Jugarama, Ensueño, Monte Carlo, todas estas jugueteras explotaron, y creo que ahí es donde está la virtud de mi padre, de empezar a guardar todos estos juguetes que a la postre desaparecieron. Fíjense, un dato curioso de esta parte en donde dice que su padre fue juntando y todo ese rollo, y habla de Ipsa de 1980, hay un video anterior que ya es muy viejito del canal de MadHunter Channel, en donde le hacen una entrevista y él no recomienda este juguete para coleccionar, porque dice que son juguetes que ya se rompen y que ya se dañan. Les voy a dejar un pequeño fragmento de este video para que ustedes vean la referencia. A partir de los 80's en adelante, ha sido hecha en cantidades industriales, lo cual va a ser que el juguete que se está fabricando de los 80's para adelante casi no tenga ningún valor. Bueno, totalmente, dentro de ese tema, una de las cosas más importantes que sí tengo que decirle a los coleccionistas, nosotros que somos coleccionistas jóvenes, que somos una nueva generación de coleccionistas, realmente no vayan, ahorita realmente uno puede ir al supermercado y comprarse mil carritos chiquitos, o mil barrios, o mil, realmente ahorita ya hay ediciones platino, ediciones oro, ediciones doble plata, y la verdad, la porquería que se ha convertido en la masividad, es eso, que realmente ahorita ya no se volvió, antes los juguetes estos, como eran, no es que fueran pocos o muchos, sino que realmente eran muy bonitos. Como pueden darse cuenta, aquí hay un poco de incoherencia, pero al final del día, uno puede cambiar y puede entender que tienes que adaptarte a las nuevas cosas. O sea, yo he aprendido con el paso del tiempo que a veces piensas que tienes la razón en algo, pero conforme vas creciendo y vas aprendiendo, te das cuenta que el mundo es más grande y que pueden venir cosas mejores o que hay más cosas para coleccionar. Vamos a continuar viendo el video. También esta colección tiene un toque totalmente profesional, no fue un acumulador, ahora sí que un guardacionista loco, sino que cada una de las piezas de esta colección está totalmente catalogada, está perfectamente registrada en una bitácora, en donde se registra dónde se compró, cuánto costó, a quién se le compró, y en ese momento también el cambio del dólar como estaba. Entonces creo que eso es lo que hace esta colección muy especial, además es considerada la más grande del mundo. Aquí en el museo pueden ver alrededor de unas 55 mil piezas, pero en realidad ese es el 5% de la colección total. Sin duda lo más codiciado ahorita en el mundo del coleccionismo a nivel mundial son los robots y las naves japonesas de la posguerra. ¿Por qué? Porque cuando Japón entra a la guerra... Eso es cierto, muchos de los robots antiguos ya no se venden, yo no colecciono robots, bueno tengo alguno por ahí, ya que son viejitos, pero la realidad es que los robots son muy difíciles de conseguir y ya muchos coleccionistas no los están sacando, no los están vendiendo, porque precisamente ya no se están fabricando. Por lo menos el juguete antiguo de la posguerra ya no hay. Privadas. Nosotros lamentablemente hemos recibido, pues nos han robado algunas de estas piezas, lamentablemente aquí en el museo tampoco estamos exentos de la delincuencia, y sobre todo de los blogueros de YouTube, ellos fueron partícipes de estos robos aquí en el museo, entonces, bueno, nada más esta parte, tengan cuidado, las apariencias se engañan. Miren, yo lo que estuve investigando señores, bueno, decir que los blogueros así como tal se me hace muy arriesgado, muy aventado, pero bueno, este chico ya ha trabajado con muchos blogueros, incluso con el más grande, todos hizo algunos videos por ahí. Él comentaba hace algunos años que en efecto le habían robado, pero era más robo hormiga de los trabajadores, que muchos trabajadores habían sacado piezas. El director creativo del museo e hijo del fundador asegura que esta no es la primera vez que es víctima de criminales. Hace cinco años, los empleados del museo cometieron varios robos hormiga, y los botines eran encontrados en tianguis de cosas antiguas. Es por encargo, es por medio de pseudo coleccionistas que ya conocen el museo, gente que ya había entrado al museo, gente que incluso yo creo que les habíamos abierto las puertas de nuestro museo. ¿Qué le ha dicho? Es que el robo hormiga le ha afectado muchísimo por parte de sus trabajadores, y todos sabemos que hubo un robo muy grande de dos autos, que cada auto costaba por ahí de 50 mil pesos. Primero dijeron que 30, luego que 50 mil pesos, son autos caros. Vamos a seguir viendo a ver qué tienen que ver los blogueros en esto. Con la llegada del internet, los blogueros coleccionistas, también se han elevado muchísimo los costos, ¿no? Por ejemplo, ¿ahorita en cuánto cuestan, por ejemplo, algunas figuras de robots japonesas de las que nos hablas, más o menos en cuánto sigan los costos? Bueno, realmente sí, ha sido. Fíjense, algo que me llama la atención de esta parte, es que la persona que le está haciendo la entrevista, y desde que yo la vi, lo noté, hasta cierto punto lo manipula. Él dice que los blogueros han subido los precios. Un dato interesante, por lo menos en el caso de los que yo conozco, como Raúl El Pelón o como yo mismo, no vendemos. O sea, no tenemos por qué mover precios. Nosotros informamos. Recuerden que el YouTube o hacer videos es más para informar, para crear y para entretener. En efecto, hay otros, tal vez, YouTubers que sí vendan sus productos. Es válido también. ¿Por qué? Porque nosotros solo tenemos los ingresos de los videos. Si tú te pones a vender un producto, está bien. Pero no por eso significa que tú vas a decir cuánto puede valer una pieza. Ni Mate lo puede hacer. Ya vieron lo que pasó con la pieza del Salón Hot Wheels. Fue una pieza que vendieron en 900 pesos y nadie la compró. Tú puedes decir, esto vale tanto, pero la gente no es tonta y sabe. Ahora, están las redes sociales, está el internet. Tú te metes a Facebook y puedes ver en cuánto están los precios. Entonces, no es de que alguien te diga, ¿no? Sabes que esto vale tanto y tú de volada vas y lo compras. Y ese es el precio que se tenga que dar. Eso no es así. Ha sido un cáncer. Porque no están informando también, la verdad. O sea, los blogueros hacen mucho show y tratan nada más de encarecer sus piezas. Pero en realidad no saben nada, ¿no? O sea, aquí él realmente... Aquí, bueno, voy a parar un poquito también para decir esto, ¿no? El hacer mucho show es porque es un show. Es un entretenimiento. Y obviamente nos emocionamos. Y no tiene que ser algo caro. O sea, ¿realmente qué te emociona? O a mí, ¿qué me emociona? Algo que tuve en la infancia y no ha sido caro. Yo compro piezas de 5 pesos en el tiangis que me emocionan muchísimo. Que me gustan muchísimo. Y hacer show es porque te emociona. A diferencia de este chico, que yo lo veo más como un administrador. Que como alguien que vivió lo que es el juguete. Lo que era divertirse. Lo que era jugar con ellos. Yo lo veo más como... Que lo ve como negocio. Y lo veo porque tiene un museo en donde cobra, ¿no? Es algo que tú puedas llegar. Es un museo privado. Entonces, obviamente, pues tienes que pagar. Obviamente, él también vende. Que es algo que mucha gente no ha visto o no ha dicho. Él tiene una tienda en donde vende productos. Ahí te dejo un video de Solid Y Fox. Donde va a comprar productos Tomika japoneses. Estaba la pieza que quería. Y no son esos Star Wars. Es ese Tomika Vintage. Ese de Tomaso Pantera GTS. Una chulada, la verdad. Y qué tal si lo compramos y ya lo vemos más de cerca, amigos. El día de hoy, les mostraré una pieza más que tenemos en venta en la tiendita del Moján. El fabuloso Fred 2. Lanzado en 1983 y anunciado en Familia Cochabelo. Ese es un juguete electrónico que contiene 12 juegos. Como rompecabezas, béisbol e incluso invasores. Entonces, no puedes decir algo así cuando te dedicas a lo mismo. Y algo que no han dicho tampoco. Que también es bien interesante que aquí se mencioné. Hasta hace unos 5 años, 10 años. Tú podías llevar tu colección ahí. Y ellos te daban el precio de lo que podía costar a nivel coleccionismo. Recordemos que hay dos tipos de valor. Lo que realmente vale la pieza, lo que te costó. Es decir, por ejemplo, este Matchbox que tengo aquí. A mí me costó 30 pesos. Y lo que se está pagando por ella. Puede ser que esta pieza te costó 30 pesos. Pero que por alguna razón. Digo, estoy haciendo un ejemplo bien efímero. Esto no es así con esta pieza. Que esta pieza ya no salga. Sea una pieza única. Y de repente ya de 30 pesos vaya a costar 3 mil. Por poner un ejemplo absurdo. Ya claro. Es un ejemplo absurdo. Pero así se mueve el mercado del coleccionismo. La pieza que salió del Porsche. Seguramente, si se dieron cuenta. Costó por ahí de 600, 700 pesos. Y ya mañana tú la vas a ver en la reventa. A un precio de mil pesos. Y va a subir si la gente y el coleccionista así lo quieren. Es decir, si hay gran oferta. Esto va a subir de precio. Entonces, ellos también lo hacían. Ellos, tú llevabas tu colección a este museo. Y de igual manera te tasaban tu colección. E incluso te podían comprar algunas piezas. Ignoro cuánto pagaban por ellas. Hay mucha gente que dice que ellos también pagaban bien poquito por ellas. Yo no lo sé. No te lo podría asegurar. Este video es de lo más objetivo posible. Pero ellos también tasaban las colecciones. Que es algo que no han mencionado. Ellos también hacían lo mismo de lo que se están quejando. Entonces, ¿qué? Decir, los youtubers son un cáncer del coleccionismo. Es decir, que él también lo es. Porque aquí youtubers son todos. Y algo que también quiero mencionar es que hay muchos, pero muchos creadores. Que están dándole la razón a lo que dicen. Los youtubers, y también son youtubers. Aquí youtuber es aquel que está subiendo videos. Tengas 100 seguidores o tengas un millón de seguidores. Dos millones. Eres parte del show. Eres también youtuber. No puedes decir, yo porque no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, pues ya no soy youtuber. También lo eres. En el instante que subes un video a esta plataforma, ya también eres un youtuber. Entonces, se me hizo bien interesante que hay muchos coleccionistas. Muchos coleccionistas que tienen canales también. Y que también están tirando, están diciendo que así es. Que es cierto. Que los youtubers son el cáncer del coleccionismo. Y les digo, es como decir, toma, yo solito me estoy dando porque también eres youtuber. No importa si tengas un seguidor. Ya eres youtuber. Así es. No hay que buscarle mucho. Entonces, él también. Ahora recordemos que él tiene también su TikTok. Y también ahí sube muchas cosas. Y está ahí dándole al museo. Y está bien. No tiene por qué ser malo. Lo que está mal es culpar a otras personas de algo que no estamos haciendo bien. Y ahorita les voy a decir por qué. Cápsulas constantemente al TikTok y al YouTube del museo. Que ahí nos pueden seguir en nuestro canal. Para que se vayan informando verídicamente de la información de estos juguetes. Y no que vayan siguiendo a estos youtubers y blogueros que inventan. Y todo es un santo grial. Y todo es un... No, no, no. O sea, no es así. En esta parte estoy de acuerdo con él. No existen los santos griales. Recordemos que santo grial es la copa en donde Jesús bebió el vino. Y hasta la fecha no se ha encontrado. Por eso a los juguetes que son muy escasos y muy raros se les da este término de santos griales. Pero realmente no hay juguetes santos griales. ¿Qué podía ser un santo grial? Por ejemplo, en Hot Wheels yo lo he mencionado. La Beach Bomb de Bruce Pascal podría ser un santo grial porque es una pieza única. Y ustedes ya vieron que ya salieron otras dos más. Entonces ya no es única, ya no es un santo grial. En esta parte tiene razón. Tenemos que empezar a decir las cosas como son. Si hay juguetes que son muy raros. Si hay coches tal vez que son muy exclusivos. Algunos muy costosos. Pero santos griales no hay. No, no, no. O sea, no es así. Pero lo que ellos quieren hacer es encarecer sus propias obras de sus propias piezas, ¿no? Cuando en realidad tampoco tienen un precio como tal, ¿no? Plastimal, Zipsa. Yo aquí creo, ustedes me dirán, sino que aquí trae algo personal contra alguien. ¿Y por qué? Por la forma en la que lo dice, ¿no? Pero también yo creo que si traes algo personal contra alguien, te amarra los pantalones y se lo dices directo. ¿Para qué embarras a todos? Hay muchos creadores de contenido que no vendemos productos. Yo solo vendo mis custom y ya no he hecho ni siquiera custom en los videos. Entonces, es como que trae algo personal. Porque lo dice muy así, muy directo. Muy, este, ellos lo que pretenden. Pero, pues, manchar a todos o decir que todos somos iguales, pues, no está chido, ¿no? Porque hay gente que de verdad le hemos chambeado muy duro. Y de verdad hemos trabajado en crear esta imagen, una imagen limpia. Hemos trabajado mucho en hacer crecer proyectos. Hemos apoyado a muchos museos. Ustedes han visto lo que hemos hecho aquí en el canal. Apoyado a muchos museos. Y tampoco me lo estoy tomando personal. Digo, estoy hablando en general desde mi punto de vista. Pero hay muchos creadores de contenido que han trabajado con museos. Y lo que queremos hacer es que el coleccionismo crezca más, ¿no? Y así como yo está Raúl El Pelón, que tampoco vende productos. Vende los repetidos, pero no es un negocio como tal el que él tenga. O sea, no hay ni necesidad de hacerlo. En el caso de él no hay necesidad, ¿no? En mi caso sí hay mucha necesidad. Pero no lo hago. ¿Por qué? Porque es mi hobby. O sea, el día que yo me ponga a vender mis piezas, se las vendo a personas que conozco, que sé que me las pueden pagar. Y eso es por alguna emergencia. No porque yo quiera. Entonces, meter a todos en la misma bolsa es muy complejo. Yo creo que aquí a este chico lo que le falta es amarrarse los pantalones y decir de frente quién es, ¿no? Porque yo lo veo como un tema personal. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios. Todos sus robots, pues sí se empezó a encarecer. Y obviamente, pues los programas, no solo de blogueros, programas de televisión en History Channel y en todos estos, pues han hecho que todo este mundo de los objetos se encarezcan. Y bueno, de robots te puedo decir que hay desde millones de dólares hasta... Justamente lo que les digo. Él ya está hablando de televisoras, ¿no? History Channel y algunos programas de televisión. Es exactamente lo mismo. Es entretenimiento. Y yo creo, así como lo estoy viendo ahorita, que él está un poco frustrado. Lo digo con todo respeto, no lo conozco. Pero, pues tiene uno de los museos más grandes de México. Debería de estar a nivel internacional. Entonces, pues tiene todo para romperla. Pero es bien cierto que puedes tener muchas cosas, pero si no tienes actitud, no tienes nada. Es mi punto de vista, claro. Vamos a ver qué más dicen. Incluso cuando hubo un robo aquí, que fue muy famoso, que fue el robo al Museo del Juguete, luego, luego aparecieron las piezas en Facebook. Ya las estaban vendiendo estos... Y ahí es donde entendimos que eran estos blogueros de YouTube. Bueno, este YouTuber, el que andaba vendiendo estas piezas robadas del museo. Entonces, este... Porque no se aguantan y las empiezan a vender en Facebook, pero es un nicho. Entonces, otros coleccionistas te avisan. Miren, ahí ya corrigió. Ahí dijo este YouTuber. Ahora, si tú ya sabes quién es y ya estás seguro de qué esta persona fue, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no vas y vas con la policía y lo haces? Yo, en alguna ocasión, a nosotros se metieron al negocio que tenía Sergio y vimos la manera de poder encontrarlo y lo encontramos. Ahora, fíjense. Dicen que un bloguero planeó esto. Entonces, yo creo que sí es un bloguero coleccionista y realmente quería estas piezas. ¿Para quién las va a vender? O sea, no... Como que no está muy claro aquí el asunto. Si ya él pagó para que lo robaran. Porque si no saben, bueno, lo que pasó en este museo es que se metieron, agarraron dos piezas e iban justamente por esas piezas. Agarraron dos coches, que eran dos coches caros. Cada uno costaba, si no me equivoco, 50 mil. Primero dijeron que 30 mil, luego 40 mil, luego 50 mil pesos cada uno. Entonces, iban exclusivamente por estos dos coches y se ve en el video. Es un robo entre mismas personas de la comunidad del coleccionismo. Es un robo que fue hecho por encargo. Es un robo como los que vemos en las películas de piezas. Se dirigió a esta vitrina en la planta baja, la abrió y sacó las piezas. El director creativo del museo e hijo del fundador asegura que esta no... Entonces, si ya iban por estos coches y esta persona es lo que está diciendo lo que yo alcanzo a entender, si me equivoco, corrijanme, es que un bloguero le pagó a esta persona para que lo hiciera, ¿no? Entonces, si ya le pagó a esta persona, ¿por qué lo iría a vender a Facebook? No tiene sentido venderlo a Facebook. Si tú eres coleccionista, quieres una pieza que es única, una pieza cara, tú no lo vendes, te lo quedas tú, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué caso tiene que pagues tú para que se lo roben y luego lo vendas? No, es absurdo. Entonces, esta parte yo no la entiendo. Digo, es mi punto de vista. Este video es con mi punto de vista. Yo no conozco nada ni sé nada. Estoy nada más como que analizando toda la información. Lo que es histórico de aquí de la colección del museo es que nunca se habían exhibido más de 3.500 muñecas juntas. Incluso vine a varios coleccionistas de Estados Unidos a ver esta muestra porque es algo muy exclusivo y sobre todo que teníamos objetos muy raros, ¿no? La Barbie embarazada, las primeras Barbies, todas las Barbies de las películas, ¿no? Los de Piratas del Caribe, La Bella y la Bestia. Tenemos toda la parte de celebridades, ¿no? Marilyn Monroe, James Dean, Catherine Deneuve, todas estas de Hollywood, ¿no? Tenemos toda la parte de los diseñadores, ¿no? Armani, Chanel, Hermes, todas esas marcas, ¿no? Tenemos hasta las de RBD que habían venido fans de Brasil a ver a las Barbies de Rebelde, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que yo les comento? Parte de crecer es entender que a veces cometemos errores, ¿no? Este chico como tal también te digo, les digo que en su momento, hace como 13 años, hablaba de que el coleccionismo de los 80s para acá ya no tenía sentido, que eran juguetes vacíos, que no tenían... que al hacerse en series, pues ya no tenían una razón para coleccionar, ¿no? Y ahorita está diciendo que tiene muñecas de RBD. Entonces, como que es raro la manera en la que piensan las cosas, como que es raro y les digo que siento que tiene ahí algo... como que un resentimiento fuerte porque sí habla como... Cuando ya dices, es el más grande, soy el mejor, la mayor colección, la mejor, es como que tú mismo te quieres decir que eres bueno, ¿no? Este museo tiene muchísimo que enseñar, de hecho yo iba a ir a grabarlo, no teníamos cita ni mucho menos, pero cuando fuimos a la Ciudad de México, parte de la parada que teníamos que hacer era ir a conocerlo y preguntar si podíamos grabar. En la carretera hubo un accidente, entonces ya no pude llegar, ya no alcanzamos, no nos dio tiempo para grabarlo y la verdad es que qué bueno porque así como están las cosas, ¿quién lo va a querer ayudar, no? ¿Quién va a querer apoyar un museo que al final después te puede echar la culpa de algo? Y tener un museo como tal no es negocio, o sea, las entradas de un museo no es negocio y menos de este tipo de museos que seguramente no son conocidos ni visitados por mucha gente. Esta publicidad que se está haciendo gracias al Sol de México yo creo que no es buena. Es mi manera de pensar, no sé ustedes qué opinan. El único juguete mexicano, 100% de idiosincrasia mexicana, creado por mexicanos, con una cultura mexicana, con un bagaje mexicano, es el luchador de plástico. Es el único y nosotros lo consideramos que es el único juguete realmente hecho en México desde el sentimiento, ¿no? O sea, hay otros que se manufacturaron aquí o se fabricaron aquí, pero un juguete hecho con la idiosincrasia mexicana es el luchador de plástico. ¿Y por qué tiene una mano arriba y otra abajo? Es porque el santo tenía una pierna más alta que la otra. Entonces, para agarrar balance siempre ponía una mano encima de la otra. El luchador que tiene dos manos así, y estos son datos curiosos que se los estoy compartiendo, el que tiene los dos, el luchador de rebaba de plástico que tiene las dos manos arriba, ese es Blue Demon. Son muy cotizados los de plástico soplado y los de inyección de plástico son muy, muy cotizados. ¿Por qué? Porque, este, lo que pasa con el juguete pirata es que es tan barato, tan económico, y ahora sí que tan feo, ¿no? O sea... Bueno, pues yo he encontrado muchos de esos, no son tan raros ni tan cotizados, pero pues él también los vende, los vende en su empaque. Entonces, es bien complejo este tema, sí se equivocó en la declaración que hizo, fue manipulada, si ustedes se dan cuenta es hasta cierto punto manipulada, solo se escucharon dos veces la voz del reportero y es cuando le dice el mismo que es un cáncer, ¿no? Que los youtubers son un cáncer. Yo creo, y no me dejarán ustedes mentir, yo veo que él está como que muy lastimado, y es que, pues sí, que te roben 100 mil pesos no es cualquier cosa, es el patrimonio de su papá, y como en otro video dijeron, pues es parte de las vivencias que vivió su padre, es robarte un pedazo de historia y un pedazo de vida, y esa parte la puedo entender, lo que no comparto es el decir que todos somos un cáncer, cuando al final del día esto puede ser muy relativo. Hay mucha gente, como lo dije hace ratito, que trabajamos muy duro para investigar, para tratar de buscar las mejores opciones, tal vez a veces no lo podemos comunicar como es, porque es difícil comunicarlo, pero el meter todos en la misma bolsa, como que no se vale, porque como yo le dije, hay mucha gente que aporta y aporta demasiado, no solo al coleccionismo, sino a la propia sociedad, como tal. Vamos a leer algunos de los comentarios, a ver qué hay, porque también los comentarios son muy interesantes. Dice, el chino debería mostrar las pruebas de los supuestos ladrones en vez de estar acusando a la ligera. Yo concuerdo, y lo dije hace ratito, si tú ya tienes toda la información, pues ya levanta una denuncia directa y acusa a la persona que tú estás seguro que es, porque no es así, ¿no? Matt Hunter fue el autor, fíjense, mucha gente en esta parte está poniendo que Matt Hunter es quien hizo, fue el autor intelectual del robo, que no lo sé por qué, si ustedes se fijaron, él primero dice que se lo robaron y que luego lo vendieron en Facebook, entonces alguien que es coleccionista, pues no lo va a hacer. Aparte, seamos honestos, un creador de contenido que tiene ya más de un millón de seguidores, no tiene necesidad de andarse robando piezas, él llega y las paga, o sea, 100 mil pesos para alguien que tiene un millón de seguidores no es nada, o tal vez si es una lana, pero lo puede pagar, y honestamente yo no creo que alguien se dé a quemar, digo, yo no lo conozco y ustedes saben que no me llevo con él para nada, él dice que no me conoce y me ha ignorado muchas veces, entonces ni lo estoy defendiendo ni mucho menos, simple y sencillamente no creo que él lo haya hecho, la realidad es que ya con la fama que tiene, con el dinero que gana, no tiene necesidad de andarse robando piezas, dice por acá, pero no solo en los juguetes sino en la ropa, tenis y esculturas de arte, o sea, ya toda la culpa de los youtubers se encaricieron, yo quisiera saber quién tiene el poder para poder subir los precios, porque no es así, o sea, la gente por más que tú les digas esta pieza es un santo grial que no existen santo griales, ya lo vimos, esta pieza es muy rara, muy buscada, muy cotizada, cuesta 30 mil pesos, la gente no va a pagarte 30 mil pesos, ni a ti ni a nadie, o sea, estamos hablando o estamos pensando que la gente no tiene, son borreguitos y lo que tú les digas lo van a hacer y no es cierto, y menos ahorita que ya está el internet, eso no es así, dice por acá, si vale tanto por qué callarse quién te lo robó si son gente poderosa ni nada, no hagas berrinches de lo que tú puedes tener, lo que vale más uno tendrá el mismo valor siempre, quien lo tenga o venda sin importar si es un youtuber o un viejón con poder o dinero, es que es lo que les digo, aquí siento que él tiene algo en contra de alguien en específico, porque pues ya vieron todo lo que les enseñé, como que lo habla con mucho dolor, y te digo, entiendo la parte del robo, o sea, no es nada sencillo que te roben cien mil pesos, pero como que es algo personal, y es que el ego entre los coleccionistas es bien fuerte, decir yo tengo más, el museo más grande, esto es lo que más tiene, o sea, el hecho de querer competir y ser más que todos, pues está cañón, hay museos muy buenos en la Ciudad de México, sin duda, el museo del juguete antiguo es uno de los mejores, y yo creo que en lugar de estar haciendo o diciendo ese tipo de cosas, deberías de asociarte con alguien que te dé publicidad, que te ayude a crecer ese museo, que de verdad se muestre al mundo, ahora, ustedes han visto el museo, yo siento que está muy deteriorado, como que le falta meterle, y entiendo la parte de que no le puedan meter porque los museos no son negocio, tiene que hacer otras cosas para poder sacar, como vender productos que también lo hacen, y no me van a decir que él no vende caro, porque también vende piezas bien caras, hay videos en donde hay gente que está yendo a comprar y también dice que son piezas caras, y se entiende porque son coleccionables, entonces, hasta cierto punto el que suban de precio las cosas, a él le beneficia, entonces es como lo que está haciendo es como disparar hacia arriba y que la bala te va a caer solito en el pie, es como yo lo veo, y yo obviamente al periódico le funcionó, porque su video se hizo viral y está ganando por todos lados, que es lo que él quería manipular a la persona para que pudiera ganar más vistas este video, muy bien dicho, uno ya no puede comprar un perro Hot Wheels porque hay 300 ancianos esperando a las 6 pm que hablen la tienda para comprar todo, seguramente ese es un chavito, fíjense, hasta donde yo veo que está la frustración, 300 ancianos, o sea, ¿por qué insultas a las personas? ¿por qué tienes que insultar a algo para justificar algo que no estás haciendo bien? y aquí es frustración pura y es lo que no puede pasar, el coleccionismo no se va en frustraciones, imagínate que hace algunos años en los 90's pasaba exactamente lo mismo, tenías que esperarte, siempre ha sido así y estos coleccionistas son muy nuevos, entonces está muy cañón y si tienes que pararte a las 6 de la mañana porque así es la vida, la vida ha ido cambiando y para ganarte la chuleta ya sea en el trabajo o en el coleccionismo, tienes que pararte muy temprano y trabajar por ello, papá, no te va a llegar así de la nada, dice por acá Insa10 puras mentiras, le tendrías que dar vergüenza a decir esas cosas, además que es un museo muy desordenado que es lo que yo les decía, si quieren ver un museo de juguete de verdad y bien ordenado tienen que visitar el museo de juguete de Calafa, Argentina, hay varios museos también ya ustedes vieron que es un museo diferente, el museo Dark Toys que fuimos a visitar, un museo muy arreglado increíble, también es privado, también cuesta la entrada, pero hay cosas muy impresionantes y sobre todo te reciben con una buena actitud, a mí no me quedaron ganas de visitarlo después de que lo vi, porque su cara demuestra mucha frustración y recordemos que él también participó en una colaboración con esta persona y estuvieron juntos platicando de lo mismo, él participó en que el butle se encareciera, porque mucha gente dice que Matt Hunter encareció el butle y él estaba encareciéndolo y lo sigue encareciendo, yo no conozco de butle pero yo no pagaría por un juguete pirata lo que piden a veces, 10 mil pesos por un juguete de plástico de butle, a mí no me gusta, habrá gente y respeto mucho a quien lo coleccione pero yo no lo pagaría, la pose del santo es natural, no tenía ese defecto físico, también es lo que iba a decir, yo no estoy seguro que esto sea real, la pose del santo es natural, no tenía ese defecto físico de la pierna más corta que otra, eso es mentira y el hijo del santo lo pudo constatar, el otro luchador con las dos manos arriba es el molde de mil máscaras con la máscara de tiburón y Blue Demon y Blue Demon tenía otro molde con su propia pose, un brazo extendido con la mano arriba y el otro empuñado, por eso les digo señores que siempre estamos aprendiendo, siempre estamos aprendiendo y cualquier persona que te diga que él conoce mucho y que él lo sabe, aguas, porque ahí es mentira, nadie sabe todo, coleccionista es un cárcel para la gente normal que quieren comprar artículos, fíjate que ese es otro tema, la gente normal, porque qué es normal en este mundo, hay mucha gente que nos critica porque somos muy aferrados, porque siempre estamos viendo las cosas, porque nos paramos a las 6 de la mañana a buscar y mucha gente quiere juguete para navidad y no lo encuentra porque los coleccionistas ya lo tenemos, entonces, pues qué, el coleccionista es el cáncer, entonces seríamos todos, es simple y sencillamente que no entendemos lo que otra persona hace y tendremos a culpar a las personas de lo que nosotros no hacemos, a muchos se les olvida que el museo del juguete antes se ofrecía evaluar, que esto es lo que yo les dije, antes se ofrecía evaluar tus juguetes sin comprarte a precio de tianguis para después revender, ni hablar de las piezas piratas o bootlet que te vendía como si fueran las originales, pero nadie habla de eso, claramente, claramente el museo del juguete está en declive y de no ser por estos youtubers que tan jodocritica, mucha gente fuera de la Ciudad de México no lo conocería, su museo, el cual no deja de ser una colección privada, que esto es lo que hemos hablado todo el tiempo, para nada le está robando a México, como dice este canalla, no es más que un monumento a Lego, ese museo debe de ver la envidia hacia Matt por tener una colección de las dichosas, pues no sé si envidia o no, pero si él se ve como que algo no cuadra, entiendo la parte y lo he visto con muchas personas, puedes tener algo muy chido, puedes tener mucho talento, pero si no lo sabes aplicar y no tienes buena actitud, no te sirve de nada, lo más importante en la vida es que tú tengas una buena actitud, ser agradecido y ser noble, bueno, ser sencillo, yo creo que es lo más importante, o sea, muchos comentarios tirándole a este compa, digo, y es que es bien fácil tirarle al que está más arriba, como lo dije hace ratito, ustedes saben que yo no lo parlo, no me llevo con él, al final del día no es una persona que a mí tampoco me guste muchísimo, pero no por eso voy a tirarle ni a decir que él está haciendo cosas malas, al contrario, ha hecho mucho por el coleccionismo, creo que si se ha llegado a conocer el coleccionismo en México, es en parte a lo que él ha trabajado y atrás de él venimos muchos haciendo contenido, la realidad es que siempre es culpar al que tiene más o al que ha trabajado más duro, al que tiene más seguidores y tristemente quien más ataca son propios creadores de contenido que no han logrado hacer, o museos como el caso de él, que él tiene mucho, pero mucho para poder triunfar, tiene un museo con muchos tesoros, la cosa es trabajarle más, tener ingenio, ver cómo puede monetizar esa parte, hacer videos, por qué no, como lo dije hace un ratito, buscar a alguien que te puedas sumar, en quien puedas confiar, pero yo veo mucha desconfianza en su rostro, veo mucho dolor por detrás, y pues bueno, así no se puede hacer nada, ¿no? Señores, ¿ustedes qué opinan de esta temática? ¿Qué opinan de este video? Sin duda es un video muy polémico, claro, estoy dando mi punto de vista, yo no estoy culpando a nadie, me deslindo de toda la responsabilidad, simple y sencillamente es entretenimiento, y es que también vean lo que no se dice, porque es bien fácil decir, que él es el culpable, lo hizo todo, y pues no es así, hay muchas variantes, hay muchos vórtices, todos somos seres humanos, todos en su momento hemos cometido errores también, y todos vamos aprendiendo con el paso de los años, yo lo dije hace un momento, en su momento, también yo he cometido muchos errores, y muchísimos, y seguramente voy a cometer más más adelante, el secreto de esta vida es aprender de esos errores y no repetirlos. Yo espero que les haya gustado este video señores, video polémico, si les gustó este video no olviden suscribirse al canal, darle like y compartir, recuerden que yo soy Toño, el Vasquez Casta México, nos vemos en la siguiente con otro nuevo video, sean felices señores, nos vemos en la siguiente, adiós, bye. ¡Gracias!